En la siguiente nota conversamos con profesores del Colegio Mecenas y vemos el trabajo de los chicos. Estamos haciendo un simulacro de feria de ciencias, podemos llamarlo así. Estamos preparándole a los chicos para que el año que viene ellos puedan agarrar, integrarse con otras escuelas y tener la experiencia de poder competir y ver que pueden estar igual que todos, todos juntos. Este año nosotros estamos simulando lo que sería una feria de ciencias. No es una feria de ciencias porque no hay alguien que esté evaluando a ellos. Esto es para compartir entre nosotros y entre el que quiera venir a ver. Hablemos un poco de la temática que han abarcado. Bueno, ¿qué tal? Buen día. La temática en sí se trata más que los chicos se acerquen a la experiencia de poder expresar todo el trabajo de campo que se realizó en el año a través de la oralidad. Esto es fundamental para la parte primaria, para su inserción en la secundaria. Esta experiencia es muy, pero muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque se trabajó todo lo que es trabajo grupal, parte de conceptos, la parte del contenido en sí de ciencias naturales en conjunto con el área de tecnología y para también enriquecer lo que es la convivencia en sí, que es muy importante en la parte de la educación. Exclusivamente para alumnos de sexto grado. En este caso, la experiencia fue exclusivamente para los chicos que finalizan ya la primaria y van a pasar al primer año del secundario.